Y tú que tienes que decir de los que te están acusando? No sé de nada, no puedes. Mami, ¿qué te dicen? ¿Cómo fue? No me acusaron. ¿Y por qué te acusan así entonces? No sé. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Dónde vas? ¿Y dónde fuiste apresado? No, yo vine voluntariamente. Presidente de la Junta del Sino.